Bienvenidos a Tudes, un lugar mágico al que nos llevarán, entre otros, nuestros pasos por el camino levaniego para detenernos ante su bolera. Estamos limpiando la bolera para luego jugar a los bolos. Es una pena que haya boleras que se hayan perdido en este Líbana con la de afición que había aquí. Para nosotros es muy importante acudir a este tipo de invitaciones de Culturea, Naturea o de cualquier tipo de asociación que nos invite, porque aparte que vivimos aquí, que somos levaniegos, vemos la importancia de la inclusión y de la participación social. Y luego aparte, recuperar una bolera de nuestra zona tiene como mayor importancia. Más que nada que ellos se sienten muy partícipes de la actividad. Es un trabajo en equipo, es un trabajo relajado, lúdico y sobre todo un trabajo de autoestima. Hace 20 y tantos años que lo cogía yo una bola. Me gusta, porque me gustaba muchísimo de pequeño. Si tenía 10 minutos, lo empleaban a jugar a los bolos. Y me decían muchas veces, cuando estaba trabajando y tal, y me decían mi padre, vete a descansar, pues esos 10 o 15 minutos o 20 que tenía que estar de la siesta, me debería jugar a los bolos. Fumas que a los bolos en la bolera, fumas que a los bolos en la tarde entera. Unos dicen viva trasno y otros que viva leveña. Después de un taller de pandereta me doy cuenta de que la gente lo valora mucho más, porque son cosas que han podido tener de sus padres en casa o sus abuelos o de antepasados que no lo han podido valorar. Y ahora mismo se lo explicas desde otra visión y ellos mismos se dan cuenta de que algo que tenían en casa no le estaban dando el valor que se merece. ¡Viva la cultura!